También hubo emoción en la conferencia centro con Tinguirica San Fernando accediendo al cupo de semifinales tras un intenso fin de semana. Vamos a revisar todos los detalles con José Tomás Lambert. Pero lo gana no va Tinguirica San Fernando, 82 a 78, el triunfo para los energéticos que se quedan con este triangular de repechaje de la conferencia centro que clasifican a los semifinales de la misma conferencia. Se van a medir ante los legones, va a estar muy entretenido. Tinguirica San Fernando se adjudicó el triangular de repechaje de la conferencia centro en la Liga Directiví Valles Faldín. Los energéticos completaron un redondo fin de semana y tras vencer por 82, 78 a Municipal Puente Alto, los dirigidos por Jaime Castillo aseguraron su permanencia en la Liga Nacional. Clasificamos a la siguiente Liga Directiví, este era el partido por la clasificación para el próximo año. Estamos contentos, la institución es una institución que le cuesta cada peso juntar, cada entrenamiento, cada partido nos cuesta mucho y era uno de los objetivos cuando me tocó venir a San Fernando que el club mantener el cubo el próximo año, así que estoy muy contento por eso. Era nuestro primer objetivo, tratar de ganar los dos juegos para estar en la semifinal, que era por lo menos a mi entender el lugar donde teníamos que estar, así que bueno, la verdad que hicimos un gran trabajo, así que súper contentos. El camino del elenco de la sexta región comenzó el viernes, donde en un estrecho partido pudieron vencer a la Universidad Católica por 91-84. Tinguirica-San Fernando estuvo tres cuartos en desventaja, pero logró la remontada de la mano de su jugador más destacado, Juan Aveiro. El pivot tuvo una de sus mejores jornadas defendiendo a TCF, con un extraordinario registro de 44 puntos. Creo que empezamos muy relajados, Católica empezó muy bien, la verdad que mostró lo mejor, mucha fricción, nos hizo sentir el peso de la localidad, arrancamos muy tibio y bueno, creo que a pesar de pasar los cuartos nos fuimos acomodando y bueno, nos pudimos hacer un gran último cuarto que bueno, nos dio el triunfo. Nos costó un poco al principio, ya que veníamos todavía con la cabeza con la serie contra el de Conce, pero contentos, nos costó mucho, el objetivo era pelear por el cupo para semifinales, sabíamos que teníamos un poco de ventaja en el poste bajo con Juan y con Lucas, así que tratamos de esforzar mucho eso, nos costó al principio, como te digo, pero pudimos llevarnos el partido. Por su parte, cruzados y puente altinos tendrán que definir entre ellos la permanencia y la división de honor del baloncesto chileno, en una serie al mejor de cinco partidos. En el antecedente entre ambos, Universidad Católica ganó por 76-74, pero tendrán una sensible baja. Brandon Crawford sufrió una lesión en la rodilla y tendrá que ser operado. Poco tiempo de descanso tendrán los propios energéticos, ya que este fin de semana jugarán por semifinales ante uno de los principales favoritos, Colegio Los Leones. Los felinos ganaron la fase regular, sin embargo, nada está dicho por ahora. Leones es el mejor equipo del año, ganó la Copa Chile, salió en la tabla general el mejor equipo de Chile en la etapa regular. Nosotros salimos penúltimo en el total, así que creo que ellos tienen, siempre se juega con esto del favoritismo, que ahora les decimos que ellos son los favoritos, que van a ganar 4-0, pero en la cancha nunca se sabe nada, nosotros vamos a tener nuestra opción y vamos a tratar de robarle el primer partido allá. Sabemos que empeyó a robar el primero o el segundo y ya no eres el favorito, así que vamos a tratar de ir con eso. Fue el festejo de Tinguiririca San Fernando, en el triangular de repechaje de la Liga DirecTV, Payes Paldín.